Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí estoy nuevamente para hacerles llegar una clase virtual de Derecho Procesal. En esta oportunidad el tema que nos convoca es el de Recurso Apelación. Soy absolutamente consciente que suele ser un tema que trae cierta complejidad para la comprensión y para el estudio de los alumnos, porque la mayoría de ustedes tienen muy pocas materias aprobadas y no cuentan en general con una experiencia laboral en ámbitos vinculados con el Derecho, lo que hace que tal vez no cuenten con todas las herramientas necesarias que les facilitarían la comprensión de este tema. Por eso quiero darles dos consejos. El primero es que traten de estudiar el tema de un pequeño libro que se llama Cómo se hace un recurso apelación de la editorial Abeledo Perrot, cuyos autores son Enrique Falcón y Jorge Rojas. Entiendo que va a ser mucho más claro si lo estudian de ahí para ustedes y además tiene un abordaje no solo teórico, sino también en parte práctico y con ejemplos que les va a facilitar el estudio del tema. Y después que bajen e impriman de la página web del titular www.jorgearrojas.com.ar todos los gráficos vinculados a recursos. Dentro de lo que es de la página Actividad Docente y Material de Estudio, en el mismo lugar donde ustedes ya bajaron trabajos como ser los de Principios y Sistemas, Jurisdicción, la noción de video proceso legal, debajo cuentan con los gráficos de distintos temas. Bueno, los que les sugiero bajar es todos los vinculados a recursos, a lo que es la primera parte general de los recursos, aclaratoria y revocatoria, que es un tema que ya vieron la clase pasada, y todos los vinculados al recurso de apelación. Hasta aquí vamos a estudiar de materia de recursos. El resto de los recursos no los vamos a estudiar por razones de tiempo, de la cursada y de la materia, por ende, esos son los gráficos que les aconsejo que impriman y bajen para seguir mejor esta clase y para estudiar mejor estos temas. Me parece importante que tengan claro la vinculación de lo que vimos dos clases atrás con esto. Hace dos clases el profesor José María Salgado les explicó que existen distintos tipos de resoluciones judiciales y diferenció una de otras. Las providencias simples, de las interlocutorias y de la sentencia definitiva y a su vez de las homologatorias. Todas reguladas a partir del artículo 160 en adelante del código procesal. Es muy importante distinguirlas porque si yo quiero atacar una resolución, tengo que primero advertir ante qué tipo de resolución está, porque no todo recurso puede ser interpuesto ante todo tipo de resolución. De ahí la importancia de poder distinguir una resolución de la otra para saber cuáles son los medios impugnativos que tengo disponibles para esa resolución en concreto. Y después, la clase pasada, quiero traer algunos temas puntuales que vieron para comenzar a vincularlos con apelación. Antes de definir qué es un recurso de apelación, me parece importante que recordemos que es un recurso. Y entonces el doctor Pagés les explicó que no es lo mismo la voz impugnación que la voz recurso. La voz impugnación es una voz, es un término mucho más amplio que excede el derecho procesal y que corresponde más, según Gitter, a la teoría general del derecho. A diferencia del término recurso, que sí es un término propio del derecho procesal. Les explicó que funcionarían como un género, impugnación, y una especie de ese género, el recurso. Y que impugnar quiere decir atacar. Entonces, pueden haber actos de impugnación por fuera del proceso judicial, claramente, y dentro del proceso judicial hay distintos tipos de impugnaciones, de actos procesales de impugnación, pero no todos son recursos. Por ejemplo, si estamos en la etapa probatoria y se presenta un dictamen pericial, por ejemplo, médico de ese dictamen pericial se corre traslado a las partes. Y las partes pueden atacarlo. ¿Cómo? Impugnándolo. Impugnándolo a través de un acto procesal escrito en el cual se impugna, se ataca ese dictamen y se dan los fundamentos de por qué se lo está atacando. Entonces, vemos cómo que hay un acto procesal de impugnación que claramente no es un recurso. Del mismo modo, si lo que se impugna, supongamos, en la etapa de ejecución del proceso, es una liquidación del capital de condena más los intereses. El condenado puede impugnar esa liquidación por entender que es incorrecta, que están mal calculados, por ejemplo, los intereses, la fecha de la cual se estableció la mora, por ejemplo. Entonces, vemos cómo hay distintos actos de impugnación dentro del proceso, pero solo estoy ante un recurso cuando lo que estoy impugnando es una resolución judicial. Por eso decimos que los recursos son mecanismos de impugnación exclusivamente de resoluciones judiciales. De aquellas resoluciones judiciales que les explicó el profesor Salgado en la otra clase. Ahora, lo que tenemos que estudiar y advertir es qué tipo de recurso puedo utilizar para impugnar los distintos tipos de resoluciones que se den a lo largo de todo el proceso, de todas las etapas, o en la etapa recursiva por excelencia, que es la que vimos, es la que viene después de la etapa conclusional, que es la que en realidad lo que recurrimos es la sentencia que dictó el juez de primera instancia en esa etapa conclusional. Pero ustedes no pierdan de vista que los recursos no se dan solo en esa etapa, sino que a lo largo de todo el proceso, en tanto y en cuanto sea necesario impugnar alguna resolución que se vaya dictando. Entonces, recordando lo que es el término, el concepto de recursos, también tenemos que recordar cuál es el fundamento. ¿Por qué el legislador crea este sistema de control de las resoluciones a través de los recursos? Calamandré decía que el fundamento de los recursos no es ni más ni menos que el error humano, que es evitar el error humano. Los jueces son humanos, por ende se pueden equivocar. Y si se equivocan, tiene que haber un sistema para subsanar ese error, para evitar consolidar una injusticia que afecte a alguno de los litigantes. ¿Y por qué el término recursos? Couture decía que el recurso tiene que ver con volver al camino de partida, al inicio, y volver a recorrerlo. Entonces, hablamos de recursos, ¿por qué? Porque al recurrir el tribunal que está por encima del juez que dicta esa resolución que se está impugnando, vuelve a caminar un camino ya transitado. Se vuelve a caminar un camino que ya se transitó en la instancia anterior en la cual fue dictada esa resolución, que se impugna para revisarlo y en función de esa revisión o confirmar la resolución o modificarla total o parcialmente en función de la existencia o no de un error. Entonces, podríamos clasificar a los recursos en general del siguiente modo. Ustedes tienen un gráfico en la página de clasificación general de los recursos. Si bien nosotros solo vamos a estudiar puntualmente tres, me parece importante que ustedes estudien todo el gráfico para que sepan qué tipos de recursos tenemos. Dentro de los recursos tenemos una primera clasificación que se denominan horizontales. Y ahí tienen la aclaratoria y la revocatoria, que son los que estudiaron la clase pasada. ¿Por qué horizontales? ¿Por qué? Porque se van a interponer, tramitar y resolver todo ante el mismo juez que dictó la resolución que se está impugnando, que se está atacando. Ejemplo, todo ante primera instancia, ante el juez civil de primera instancia, todo ante la sala que está interviniendo de la Cámara Nacional en lo civil, en lo comercial. Es decir, ante la misma jurisdicción que dictó la resolución, ante el mismo juez o tribunal que dictó esa resolución, se interpone este recurso horizontal, se funda, se tramita y es ese mismo juez que se le impugnó la resolución el que la resuelve. Y entonces, por eso son horizontales, porque tramita todo ante esa misma instancia. Y en realidad se dice que más que recursos, son remedios, porque no hay un nuevo tribunal que vuelva a recorrer un camino hecho en la instancia anterior. Por eso se dice que más que nada son remedios, porque es el mismo juez que dictó esa resolución el que la puede modificar o dejar sin efecto. Y tienen una característica, que la tienen que diferenciar claramente de lo que es el recurso de apelación. Que estos horizontales se van a, que son revocatoria y aclaratoria, interponer y fundar en el mismo acto. En el mismo acto interpongo el recurso y lo fundo. Esto no sucede así en el recurso de apelación, se los adelanto. Hay dos momentos diferenciados, una es la interposición y otra es la fundamentación. Gran diferencia. Las grandes diferencias vienen das por los dos momentos y además de los dos momentos por la verticalidad. Vamos entonces a la segunda parte de esta clasificación. Tenemos horizontales, aclaratoria y revocatoria. Y dentro de los verticales tenemos ordinarios. Dentro del ordinario es la apelación. Que tiene esta característica. Que sí es vertical, porque yo lo voy a interponer ante el juez que dictó la resolución que pretendo impugnar. Ante el juez de primera instancia, por ejemplo. ¿Para qué? Para que vemos la verticalidad. Sea la cámara que está por encima la que resuelva ese recurso. Y vamos a ver más adelante que va a haber dos momentos. Interpongo y luego fundo. Después vamos a estudiar cuándo y cómo fundo. No siempre es lo mismo. Depende de las situaciones y los distintos supuestos. Pero hay dos momentos. No interpongo y fundo en el momento. Como principio general. Vamos a ver después algunas pequeñas excepciones. En lo que es la clasificación, después así como tienen los verticales ordinarios. Se los menciono. Tienen los extraordinarios. Dentro de los extraordinarios se los clasifica en comunes. Porque están regulados por la ley. O excepcionales. Que son una creación pretoriana. Dentro de los comunes que están regulados en la letra de la ley. Tenemos el recurso de inaplicabilidad de ley. Que es lo que probablemente ustedes conozcan como fallos plenarios que dictan las cámaras. Y el recurso extraordinario federal propiamente dicho. Que es el regulado en la ley 48. Que son los supuestos en los cuales se puede acceder. Vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema. Porque hay materia federal en juego. Y después tienen los excepcionales. Dije no están regulados. Son una creación pretoriana de la Corte Suprema. Y ahí tienen. El recurso extraordinario. Es decir, la vía para llegar a la Corte. Porque existe sentencia arbitraria. Por gravedad institucional. Y el tercero es por persaltum. El persaltum ya lo tendríamos que pasar. Si el gráfico sigue siendo así. Tal vez el gráfico fue modificado en la página. No lo sé. Se los aclaro. Como el persantum ya está regulado. Tendría que pasar a dentro de los extraordinarios. La categoría de comunes. Porque ahora ya lo tenemos regulado en el código. Y después tenemos los especiales. Los especiales donde tenemos fundamentalmente la queja. No vamos a estudiar. Pero simplemente les explico en modo muy breve de qué se trata la queja. Cuando se interpone un recurso de apelación. O un recurso extraordinario. Bueno, sí, propiamente dicho por sentencia arbitraria. Yo lo interpongo ante el tribunal que dictó la resolución. ¿Para qué? Para que me conceda el recurso. Y quien luego va a resolver va a ser el tribunal que está por encima. Sea la Cámara, sea la Corte. Pero puede ser que cuando yo interpongo el recurso de apelación o el extraordinario. No me lo concedan. Y si en realidad no me lo conceden y erróneamente no me lo conceden, puedo ir directamente en queja a el tribunal que tiene que resolver el recurso. Para a través de esta vía obtener que me concedan el recurso. Demostrándole al superior que en la instancia anterior me rechazaron de modo incorrecto la concesión ya sea del recurso apelación o del recurso extraordinario. Simplemente se los menciono para que lo tengan en cuenta. Y después tenemos los horizontales, los verticales y los últimos los parajudiciales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de parajudiciales? Son aquellos que están más allá del proceso por fuera del proceso judicial. Entonces vamos a tener recursos administrativos y arbitrales vinculados al proceso arbitral que no me voy a detener. Lo único que sí les aclaro es que de toda esta clasificación la queja, más allá que está dentro de los verticales, podríamos decir que dentro de esta clasificación igual es horizontal porque la queja se interpone y se resuelve ante el mismo tribunal. Esto en cuanto a la clasificación general. Vamos ahora a hablar del recurso apelación. ¿Cómo podríamos definir al recurso apelación? Como un acto procesal de impugnación que interponen las partes o terceros ante el mismo juez que dictó una resolución, que esa resolución tiene que ser una providencia simple, interlocutoria o definitiva en tanto y en cuanto cause gravamni reparable con el objetivo de que el tribunal que está por encima de ese juzgado la revoque total o parcialmente. Entonces, de esta definición de recurso apelación nos permiten concluir o mencionar varias cuestiones. Que es un acto procesal de impugnación, me remito a lo que les acabo de explicar de lo que es la impugnación y de lo que es el término recurso. Los legitimados, esto ya lo vieron en la clase pasada también con el doctor Pagés, quiénes son los legitimados, aquellos que tengan un interés, que no son solo las partes en sentido estricto, actor o demandado. ¿Se acuerdan cuando vimos sujetos procesales? Puede tener un interés en impugnar, en interponer un recurso apelación. Por ejemplo, el Ministerio Público sí está representando los intereses de un menor o un incapaz. Puede, por ejemplo, un auxiliar de justicia, un perito, interponer un recurso apelación contra la resolución que le regula unos honorarios que él considera que son exiguos. El abogado que intervino en el proceso también tiene un interés en interponer un recurso apelación contra la resolución que le regula los honorarios. Entonces vemos cómo hay una legitimación amplia en tanto en cuanto esos sujetos procesales tengan un interés que puedan acreditar y que exista un gravamen irreparable, un gravamen que sea concreto, actual y que sea irreparable quiere decir que no se pueda reparar luego con el dictado de la sentencia definitiva. Bueno, esto en cuanto a los legitimados. Y después, la pregunta es, ¿todas las resoluciones que se dictan a lo largo del proceso, en principio estamos estudiando lo ordinario, son apelables? No. ¿Y cómo sé si la resolución es apelable o no? En el proceso ordinario la regla es la apelabilidad. Es decir, todas las resoluciones van a ser apelables salvo que el código establezca lo contrario. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el, vamos a verlo después, en el proceso ejecutivo. En el juicio ejecutivo, al revés. Por las características que tiene y que vamos a estudiar, la regla es la inapelabilidad. Es al revés. O en el proceso sumarísimo la apelabilidad está absolutamente restringida, limitada. No como en el proceso ordinario que la regla es la apelabilidad. ¿Es la regla de la apelabilidad? Sí. ¿Cuándo pueden darse supuestos? Cuando el código diga que la resolución no es apelable. ¿Sí? Que no es lo mismo inapelable que irrecurrible. Si el código dice irrecurrible, es que esa resolución no resiste ningún tipo de recurso. Ni siquiera revocatoria. ¿Está claro? Pero cuando el código dice inapelable, se refiere únicamente a que no resiste el recurso de apelación. Sí, otros recursos que se puedan interponer. Entonces, no es lo mismo inapelable que irrecurrible. ¿Cómo me doy cuenta que es inapelable? Estoy en el proceso ordinario. La regla es la apelabilidad. Todo lo puedo apelar, salvo que el código diga lo contrario. Ejemplo. Vamos al artículo 379. Para que ustedes vean cómo el legislador me indica cuándo puedo apelar y cuándo no. ¿Y por qué voy a este artículo? Porque lo vamos a retomar después. En tema de apelación, porque tiene una lógica de por qué se rige, se establece la inapelabilidad. El artículo 379 dice. Serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Si se hubiera negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el expediente le fuera remitido para que conozca contra el recurso de la sentencia definitiva. Tranquilos. Me dice, en principio, que es inapelable aquella resolución en la cual el juez se expida respecto de la producción, denegación o sustanciación de pruebas. Ejemplo. Estamos en la audiencia preliminar y el juez decide a la hora de proveer las pruebas que va a denegar la producción de la prueba testimonial porque la considera que es innecesaria a los fines del proceso en función de cuáles son los hechos controvertidos. Si yo, parte actora o demandada, considero que sí es de suma importancia, no puedo apelar. No puedo interponer un recurso apelación porque el 379 me dice que es inapelable. Pero voy a poder hacer algo después. Les dejo hasta acá. Los voy a poder hacer algo después cuando haya una sentencia definitiva y la apele y me vaya a la Cámara. Lo vamos a retomar después. Pero así el código en distintos artículos me establece cuáles a veces son resoluciones que son inapelables, con una lógica de por qué. Pero bueno, ya vamos a ver la lógica del 379 más adelante. Entonces, por un lado tengo ese límite. ¿Puedo apelar? Sí, la regla es que sí. Salvo que la ley establezca lo contrario. Después tengo otro límite. Que es el límite que viene dado por el artículo 242, que ustedes también ya algo vieron en la clase pasada cuando el profesor Pagés les explicó el tema de la doble instancia. El artículo 242, vamos nuevamente, establece cuáles son las resoluciones que resultan susceptibles de recurso de apelación, que yo ya se las dije en el concepto, que es providencias simples, resoluciones interlocutorias y definitivas siempre y cuando causen gravamnia irreparable. Entonces, en principio puedo interponer contra todo tipo de resoluciones el recurso de apelación. Tengo el límite. Ojo, tiene que haber gravamnia irreparable, tiene que ser una resolución que sea susceptible de recurso de apelación y que el legislador no haya optado por decir que es inapelable. Y además, tengo que tener en cuenta el artículo 242, que establece un límite de apelabilidad en razón del monto del proceso. Y ojo acá, porque muchos de ustedes pueden tener códigos procesales desactualizados y ustedes van a encontrar que el artículo 242, después de decir cuándo procede el recurso de apelación, dice, serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones, cualquiera fuera de su naturaleza, simples, interlocutorias, que se dicten en los procesos en los que el valor cuestionado, y ahí depende el código que tengan, yo les voy a decir qué es lo que tienen que leer actualizado hoy. Este monto es, por razones obvias, debido a la desactualización monetaria, el proceso inflacionario, se va actualizando a través de distintas acordadas. La última actualización fue la acordada 41 del 2019, que establece que a partir del 1 de enero de 2020, este monto de inapelabilidad tiene que ver, es alcanzado hasta las demandas y reconvenciones de 300.000 pesos para abajo. Es decir, que en aquellos procesos en los que las demanda, demanda y o reconvención sea de 300.000 pesos o menor, las resoluciones van a ser inapelables. Esto no rige en materia de alimentos, ni tampoco rige en materia de, o los honorarios que se pudieran regular en ese proceso. Eso sí va a ser apelable. Y entonces, acá vemos cómo hay otro límite, que viene dado por el monto del proceso. No me voy a detener en la doble instancia, porque esto ya se los explicó el doctor Pagés la clase pasada, se ha cuestionado si este artículo es constitucional o no, en virtud de que limita la posibilidad de que las partes puedan acceder a la segunda instancia. Ya sabemos, en función de lo que hablamos, que la doble instancia es un principio constitucional, que en realidad es más constitucional, convencional por el Pacto de San José de Costa Rica, solamente en materia penal, a la luz de lo que interpretó la Corte. Entonces, en materia penal, como sí estamos ante un principio que viene puesto por los tratados internacionales de derechos humanos, el legislador tiene que garantizar en materia penal una posible revisión en segunda instancia siempre. Como es interpretado que eso no rige para materia civil, entonces no tenemos un principio constitucional de doble instancia que el legislador tenga que respetar. El legislador puede poner este límite sin que esto sea ni inconstitucional ni anticonvencional, porque no se está afectando ni la Constitución ni los tratados internacionales que según la Corte se refieren exclusivamente a materia penal. ¿Estamos? Y la finalidad es que, bueno, aquellos juicios que tienen menor trascendencia económica tramiten en una sola instancia para que sean resueltos de modo más rápido, en menor tiempo, y porque siempre hay un gran dicho de que no resultan de interés ni de la Cámara ni de la Corte aquellas cuestiones de poco monto, ¿sí? Y lo que se tiende es justamente a evitar dilaciones y que se resuelvan en un tiempo más razonable. Esto en cuanto a este límite, ¿sí? Entonces, a diferencia, ustedes tienen que diferenciar, vimos que la revocatoria procedía contra providencias simples causen o no gravamen irreparable. En este caso, para que yo pueda interponer apelación, la providencia simple tiene que causar gravamen irreparable. Si esa providencia simple no causa gravamen irreparable, lo único que voy a poder interponer es una revocatoria, no una apelación porque no causa gravamen. Lo que podemos hacer, la única posibilidad, combinación de recursos que pueden interponerse en subsidio, y esta es la única opción, es la revocatoria con apelación en subsidio. Entonces, ¿en qué supuestos voy a poder interponer una revocatoria con apelación en subsidio? Solamente ante una providencia simple que cause gravamen irreparable. O si estoy ante una providencia simple que cause gravamen irreparable, puedo directamente interponer un recurso de apelación. En subsidio, ¿qué quiere decir? Que interpongo una revocatoria y en el hipotético caso que ese juez de primera instancia rechace la revocatoria, subsidiariamente está la apelación para ir a la Cámara y que revise esa decisión. Pero solo si estoy ante este supuesto de una providencia simple que cause gravamen irreparable. Ustedes me dirán, ¿cuál puede ser una providencia simple que cause gravamen irreparable? Si las providencias simples no eran aquellas que ordenaban el mero trámite del proceso, que tenían una sola parte ordenatoria que no tenían fundamentos, por ejemplo, libre ese oficio, téngase por contestado el traslado. Bueno, una providencia simple que causa gravamen irreparable es si ustedes contestan demanda y en lugar de tenerles por contestada la demanda les dicen desglócese por extemporánea porque computó el juzgado mal el plazo de 15 días y no tuvo en cuenta que había un feriado y ustedes contestaron en término. Es claro que eso les causa un gravamen irreparable. Entonces ahí podrían interponer una revocatoria con apelación en subsidio o directamente un recurso de apelación. ¿Está claro? También procede contra las resoluciones interlocutorias que se acuerdan que a diferencia de las providencias simples no ordenaban el mero trámite del proceso sino que resolvían distintas cuestiones que se iban planteando de mayor trascendencia a lo largo del proceso y que tenían a diferencia de las providencias simples los jueces al dictarlas que motivarlas tenían que fundarlas entonces teníamos además de una parte ordenatoria o resolutoria los fundamentos ejemplo la resolución que decide respecto de una excepción de prescripción entonces opuesta a la excepción de prescripción el juez corre traslado bilateralidad a la otra parte para que conteste y luego resuelva el resolver dicta una resolución interlocutoria la cual va a tener fundamentos y una decisión por eso también es característica este tipo de resoluciones que previo al resolver el juez escuche a la otra parte el tipo de trámite que el código denomina sustanciación pero en realidad más que sustanciación si entendemos que sustanciar es tramitar todo tiene trámite y lo que tenemos que entender en realidad que es cuando hay controversia entonces cuando hay controversia el juez corre traslado escucha la otra parte y luego resuelve para que haya un debido proceso legal ¿está claro? entonces tenemos ahí las las otras resoluciones contra las cuales procede que son las interlocutorias y después las definitivas tengan en cuenta que ya sabemos lo que es la sentencia definitiva pero si estoy en una sentencia definitiva más allá está en un proceso ordinario en el cual la demanda es de 200.000 pesos va a ser inapelable entonces son todas estas resoluciones teniendo en cuenta el límite del código que no medida que es inapelable y fundamentalmente el tema del límite en cuanto al al monto el recurso de apelación comprende dos tipos de vicios o de errores y esto se desprende de la letra del artículo 253 procede contra vicios o errores inyudicando e improcedendo inyudicando quiere decir que hay un error de juzgamiento ya sea en el momento en el cual el juez fijó los hechos o cuando aplicó el derecho y además comprende a los vicios o errores improcedendo que quiere decir si hay un error en el procedimiento de construcción de la sentencia también tramitan dentro del recurso de apelación por eso decimos que no hay un recurso de nulidad sino que en este caso en nuestro código el recurso de nulidad en el proceso ordinario está dentro del recurso de apelación para los casos en los cuales hay un error un vicio en el procedimiento de construcción de la sentencia no tengo que interponer un recurso de nulidad interpongo un recurso de apelación porque lo contempla esto lo dispone claramente el artículo 253 del código procesal que le invito a que lo lean a lo largo de las clases vamos a ir mencionando reglas distintas reglas que les van a permitir comprender recurso de apelación a raíz de esto hay una primera regla que el recurso de apelación procede tanto contra errores inyudicando de juzgamiento ya sea en la fijación de los hechos o en la aplicación del derecho como in procedendo es decir cuando hay un error en el procedimiento de construcción de la sentencia esta podría ser una primera regla yo les voy a ir mencionando distintas reglas y luego vamos a concluir la clase con la mención de cada una de las reglas es importante que ustedes puedan después explicar en qué consisten estas reglas a la luz de lo que venimos viendo en cuanto a la forma y el plazo cuál es el plazo para interponer un recurso de apelación ya a esta altura todos sabemos que cuando hablamos de plazo estamos hablando de que ese plazo empieza a correr desde que como parte quedó notificada de esa resolución o como sujeto procesal quedó notificado de esa resolución ya sea por cédula o por ministerio de ley desde que quedó notificado el plazo para apelar y acá tenemos otra diferencia con la revocatoria es de 5 días desde que quedó notificado de la resolución y del mismo modo que lo vieron con la revocatoria en principio es escrito pero también puede ser verbal en el caso de que la resolución se dicte en el ámbito de una audiencia entonces se interpone verbalmente en ese acto y se deja constancia en el acta por eso podríamos decir que la regla general es que el plazo para apelar es del 5 días salvo que la ley disponga otro plazo por ejemplo en el proceso sumarísimo el plazo para apelar es de 3 no de 5 entonces la regla general que rige para el proceso ordinario es que el plazo para apelar es de 5 días salvo que la ley disponga lo contrario y después otra cuestión importante que ustedes tienen que advertir y entender es que el recurso de apelación a diferencia de los horizontales que vimos antes tiene dos momentos un momento de interposición y un momento de fundamentación el momento de interposición voy a tener que interponerlo dentro de esos 5 días desde que quedé notificado de la resolución que pretendo atacar en esa interposición simplemente lo que tengo que decir es que dentro de ese plazo que vengo a interponer recurso o apelación contra la resolución dictada con fecha tal por causarle a mi parte gravame irreparable nada más esa es la interposición lo interpongo y después va a haber un segundo momento que es el de la fundamentación una vez que conceden el recurso en función de cómo sea concedido y de qué tipo de resolución sea la que haya apelado recurrido a través del recurso de apelación voy a tener que fundamentar va a depender el momento y el lugar cuándo y si lo voy a hacer en primera instancia o en cámara tranquilos ya lo vamos a ver pero lo que voy es hay dos momentos distintos uno interpongo dentro de los 5 días de que quede notificado la resolución cuando una vez que lo concedan en función de cómo se ha concedido voy a fundamentar y qué voy a hacer al fundamentar voy a hacer una crítica concreta y razonada de esa resolución es decir le voy a tener que explicar a la cámara qué es lo que pretendo que modifique total o parcialmente y dónde está el error que cometió el juez de primera instancia entonces es acá lo que ustedes vieron en la clase anterior como la personalidad del recurso con la fundamentación lo que yo voy a hacer es limitar el conocimiento de la cámara la cámara va solo a entender en aquello que haya sido objeto de la fundamentación lo que se dice es que aquello que haya sido objeto de agravios porque existe una pequeña diferencia en términos para que ustedes lo puedan diferenciar pero estamos hablando siempre de la fundamentación del recurso de apelación cuando yo lo que estoy fundando es el recurso de apelación que interpuse contra la sentencia definitiva los fundamentos se llaman expresión de agravios y cuando en realidad estoy fundando el resto de las apelaciones que interpuse contra el resto de los recursos que no sean la sentencia definitiva se llama memorial más allá de la distinción terminológica tanto en el memorial como en la expresión de agravios se trata de fundar el recurso y de hacer una crítica concreta razonada de esa resolución que estoy atacando para dirigirme a la cámara y explicarle por qué el tribunal tiene que modificarla total o parcialmente esto es un poco lo que es la parte general para seguir después en un segundo video ahora sí con lo que es la concesión del recurso apelación